¿Qué tal querido amigo? Iniciamos una nueva semana, domingo 28 de junio y el día de hoy estudiamos su palabra, tu testificación. Los escépticos a menudo critican a los cristianos porque tenemos una mentalidad misionera. Muchas personas piensan que es confuso e incluso ofensivo que los seguidores de Jesús creamos que debemos contar a otros sobre nuestra fe. Esto nos lleva a una pregunta importante. Si Dios ama a todos y es todopoderoso, ¿por qué nos pide a nosotros que enseñemos sobre Él? ¿Acaso no se puede Dios mismo comunicar con la gente por sus propios medios? La respuesta es obvia. Claro que sí. Dios tiene muchas maneras de hablar a los seres humanos. Esto incluye milagros, la Biblia, los mensajes de los profetas y lo mejor de todo Jesús mismo. Salmo 19.1 dice que la naturaleza misma habla sobre Dios y en Romanos 1.20 Pablo menciona que la divinidad de Dios se hace tan evidente a través de sus obras creadas que ninguno de nosotros puede decir que no sabe nada acerca de Dios. ¿Sabes? Dios susurra en el corazón de cada uno. Habla claramente a través de eventos históricos y de su providencia en la vida de cada persona. Pero entonces, ¿por qué fue dada la gran comisión de Mateo 28.19? A mí me parece que Dios quiere usar el testimonio como adición a la revelación general. En Hechos 1.8 dice, yo quiero que ustedes sean mis testigos. Un testigo es aquel que ha visto y experimentado el poder de la luz de Jesús. Nuestras historias revelan la verdad sobre Dios. Querido amigo, compartir la verdad sobre Dios es animar a otros a formar parte de su ejército. Así que tú y yo no conquistamos personas, sino que denunciamos la oscuridad. Piénsalo. Que el Señor te bendiga. Nos escucharemos el día de mañana por este mismo canal. Gracias por escucharnos. Visita reflexionesmatinales.com y oasis7day.com